El guionista de la película de Super Mario Bros ha sido asesinado y han lanzado su cadáver a unas aguas llenas de tiburones. Esto no es broma, esto no es clickbait, esto es un hecho real y documentado. ¿Por qué? Quizás porque la película es wok o porque es anti-wok, eso lo sabrás al final del vídeo. Retención de audiencia, chavales. Pienso para el algoritmo. Damas y majaderos, ayer fui al cine a ver la película de Super Mario Bros, un film para bebés que es la máxima tendencia y sobre la que todo el mundo quiere saber todas las cosas. Soy un hombre barbudo de 37 años, nací el mismo mes y año que Super Mario Bros, un juego de NES que marcó mi puta infancia más que la iglesia católica. Nada es más importante para esta película que mi opinión. Ahora que estoy en edad de MILF, he decidido pasarles la enfermedad a mis sobrinos de 4-6 años. Desempolvé mi vieja Wii U de mierda y le di una nueva vida en su casa, para volver los esclavos del corporativismo nintendero. Los llevé a ver la película y ¿cuál fue mi sorpresa? Al ver que la princesa Peach era una mujer independiente y una marisuuu. Peach, Peach, Peaches, 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 es un personaje cuya única función en toda la historia de los videojuegos es ser secuestrada por una tortuga que me la pone dura. No. O sea, ¿qué quiero decir? Soy totalmente normal. Esta mancha en el pantalones. Voy al baño ahora, ahora vuelvo. Odio a mi sobrina. Cuando salí del cine le pregunté qué le había gustado y me dijo que Peach. Seis años y ella es una feminista de los cojones. Felicidades, Wox, la habéis grumeado, la habéis condenado a una vida de empoderamiento femenino, soltería, alcoholemia y ansiolíticos. En esta película la princesa es Luigi, el secuestrado es Luigi, el que está en otro castillo es Luigi. Los hermanos Mario Mario y Luigi Mario son unos beta cocks, Bowser es un simp y Peach es una girl boss, girl power pink flamingos. Las cosas no eran así en mi época. En mi infancia todo era mejor. Yo era inocente, creía en los reyes magos y había una masacre en Ruanda de la que no tenía ni puta idea. ¿Sabéis que el actor que interpreta Bowser en Super Mario Bros la película se pasó tres horas gritando al equipo durante el rodaje? Sí, está ampliamente documentado que pilló un cabreo monumental por la incompetencia de los directores y retrasó el rodaje de una escena con 300 extras porque ya no podía más con su vida. Los actores que interpretan a Luigi y Mario, todo el puto día borrachos por la presión de una producción caótica y un guión de mierda que cambiaba todo el tiempo. Efectivamente, estoy hablando de Super Mario Bros la película de 1993, una cosa que no era woke, que era cine de verdad, el que tortura a las élites de Hollywood como Bob Hoskins, John Leguizamo y Dennis Hopper, que eran unos putos liberales izquierdistas pervertidos. Básicamente, el argumento de esta es lo puto mismo. Dos fontaneros de Brooklyn entran por una cloaca a un mundo de fantasía muy colorido y luchan contra el rey de los kupas que quiere conquistar el universo. Pero aquí la princesa es una dama en apuros, los hombres son hombres y los dinosaurios velociraptores, como tiene que ser, como siempre ha sido. Y por eso, por atreverse a enfrentarse a las élites progres de Hollywood, el guionista de Super Mario Bros la película murió asesinado en Jamaica. Bueno, uno de los siete guionistas. El 30 de octubre de 1994, el Chicago Tribune publicó una noticia. El asesino de Terry Roont, un sastre jamaicano, confesó ante las autoridades que había asesinado al escritor y había arrojado su cuerpo a aguas llenas de tiburones. No, no, no me lo estoy inventando. Su cuerpo nunca fue recuperado. Vaya bajona, esto tenía que ser un vídeo gracioso. Hablando de criaturas submarinas que te atacan, mi personaje preferido de Super Mario siempre ha sido Big Bertha, un pez rojo asesino que tiene los labios como el coño de una mona. Espera, ¿qué es esto? ¿La película de 1993 convirtió a Big Bertha en una mujer negra empoderada, písame mami? ¿Que se dedica a bofetear a Super Mario Hoskins, que lo acojona con su vestido de sadomaso puntiagudo? Espera, ¿es esto un wok? ¿Es que todo en este mundo es un wok? Sí, todo lo que hay en el horizonte son montañas de soja, océanos rebosantes de géneros inventados, bosques de satisfiers, torrentes de drag queens, goblis avariciosos que conspiran comunismo. Están en todas partes, están en todas partes. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Me he vuelto a cagar encima! Para más chorradas como esta, me podéis apoyar en Patreon como hacen... Juanjo Perth, Andrés Figueroa, Ile, Andrés Ramírez, Roberto Larrazabal, Shuber Suárez, Yanis Guerrero, Rogelio Elizondo, Elronas159, Mapache Cuerti, Josué Lara, Goodbye Lara, David, Simón Rodríguez Villanueva, Jojes, Chapatatatatatata... Z-Legacy, Calo Cauri, Folks of Logic, Raul M.M., Danayo Bilgado, Marco Arrieta, Censadeu, José Luis, SPA Bogotá, Azeta Edonista, Daniel Moneris-Mikó, Rubén López, Solo Nacho Uli 22 Diego Sherry Algo 332 Azahara Muñoz Borreguito Negro Yabet Bermeo Márquez Cecilia Serrano Moreno Oscar Ritkuli Oscar Jaaz Collo Cosmis Pauda Players Pauda Player Moca Express Ángel José y Multimor Muchas gracias Y ahora Tengo que confesar que el Donkey Kong Jimbo estaba bastante bien y que me gustaría ver cómo se hace una paja con los pies Ahora esa imagen está en tu cabeza Jejeje 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 No 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 ¡Gracias!